¡Aleluya! Dios te conoce y Dios te dice que Él te va a poner un cántico en tus labios porque has estado triste por algún tiempo. Hoy Dios quiere cambiar tu lamento en baile. Tú no vas a ser la misma de tu consejito. Tú vas a ser diferente si dejas que Dios trae contigo. Si dejas que Dios haga lo que Él quiera hacer porque hay un plan directo para tu vida, un plan de bien y no para mal. ¡Aleluya! 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 Dios quiere darte una esperanza porque tú dices que no hay esperanza para mí. Pero Dios dice hay esperanza. Tengo grandes cosas para ti. Quiero darte mirada en tus manos grande porque a mí es una bendición que tú no la vas a poder aportar. ¡Aleluya! 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 En esta hora Ay, Dios quiere ser mucho más Con mucha gente Pero tú tienes que dejar que Dios haga Tú tienes que dejar que Dios haga Tú tienes que dejar que Dios haga La sonda, la batalla Si te sientes de esmayar El secreto es adorarle Cuando ya no puedas más El secreto es alabarle Si ya no puedes Que quieras ser tu voluntad Y el secreto es alabarle Pucha alma con un solo Que no puedes ser Ha sido dura la lucha Ha sido dura la cruela Y el secreto es alabarle Y el secreto es alabarle Adorarle Seguirá Seguirá Adorarle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!